Capítulo 13 Humillación Hoy es el día anterior al día de visitas. Pienso en el día de visitas como pienso en el fin del mundo. Después de eso, nada importa. Todo lo que hago me acerca más a ello. Todo lo que hago se basa en ello. Quizás vuelva a ver a mi familia. Puede que yo no. ¿Cuál es peor? No sé. Ver a mi familia significaría afrontar las consecuencias de mi partida. Ver a mi padre y a mis hermanas podría llevarme a tener un sentimiento al que no estoy acostumbrado, un sentimiento que surge de ser egoísta. Mi culpa podría llegar a ser mayor de lo que es ahora. Mi nostalgia podría estallar repentinamente en un incendio incontrolable. Todo lo relacionado con verlos a ellos, a mi familia, nuevamente podría hacerme sentir mucho peor de lo habitual. Pero si no vienen, sabré que ya no soy su hija ni su hermana. Le sabré a mi familia que ya no soy uno de ellos. Seré yo quien se fue, la leones que decidió encontrar su propio lugar fuera de su familia y su facción natal. Seré conocido como el traidor. Soltando un profundo suspiro, trato de pasarme una pernera del pantalón por encima del muslo. Se pega justo por encima de mi rodilla, tenso. Frunciendo el ceño, me miro la pierna. Hace unos días podía ponerme la ropa fácilmente, pero ahora un bulto muscular está deteniendo la tela. Dejo caer la pernera del pantalón y miro por encima del hombro para estudiar la parte posterior de mi muslo. Allí destaca otro músculo. Me hago a un lado para quedarme frente al espejo. Veo músculos que antes no podía ver en mis brazos, piernas y estómago. Me pellizco el costado, donde una capa de grasa enfatizaría mi cuerpo en constante curvatura. Nada. La iniciación intrépida me ha robado la mayor parte de la suavidad que tenía mi cuerpo. ¿Eso es bueno o malo? Al menos soy más fuerte de lo que era. Me envuelvo de nuevo con la toalla y salgo del baño de chicas. Espero que nadie esté en el dormitorio para verme caminar en toalla, pero no puedo usar esos pantalones. Podrían romperse. Cuando abro la puerta del dormitorio, un peso cae en mi estómago. Estarosa, Derieri, Monspet y algunos otros iniciados, se paran en el rincón del fondo, riendo. Levantan la vista cuando entro y empiezan a reírse. La risa de alguien es más fuerte que la de los demás, lo que me recuerda cómo supuestamente suenan los cerdos. Camino apresuradamente hacia mi litera, tratando de fingir que no están allí, y busco en el cajón debajo de mi cama el vestido que Diane me hizo conseguir. No pasa mucho tiempo hasta que mi mano agarra la tela, y el alivio se forma al saber que la suerte está de mi lado por una vez. Con una mano alrededor de mi toalla y la otra agarrando mi vestido, me levanto y justo detrás de mí está esta rosa. Con los ojos muy abiertos, salto hacia atrás, casi golpeándome la cabeza con la litera de Diane. Intento pasar junto a él, pero golpea su mano contra el costado del marco de la cama de Diane, bloqueando mi camino. Mis mejillas se encienden, probablemente con indecencia. Debería haber sabido que no me dejaría ir tan fácilmente. No me di cuenta de que tenías tantas curvas, Steve. Aléjate de mí, mi voz es de alguna manera firme. Mis entrañas tiemblan como gelatina. Este no es el centro, ¿sabes? Nadie tiene que seguir las órdenes de un Steve aquí. Sus ojos recorren mi cuerpo, no de la manera codiciosa que lo hace un hombre cuando ve a una mujer atractiva, sino con crueldad, escudriñando cada pequeño defecto. Escucho los latidos de mi corazón en mis oídos mientras los demás se acertan cada vez más, formando un grupo detrás de esta rosa. Esto será malo. Tengo que salir de aquí. Por el rabillo del ojo, veo un camino despejado hacia la puerta. Si puedo agacharme bajo el brazo de esta rosa y correr hacia él, tal vez pueda lograrlo. Quizás pueda salvarme de la humillación a gran escala que sentiré si me quedo. Déjala en paz, Derrieri se cruza de brazos. Resoplando, me pone los ojos en blanco y se acerca a esta rosa. Ella es apenas una niña. Deja de molestar a los débiles. Oh, no lo sé, habla Monspeet en voz baja, con voz pensativa. Ella podría estar escondiendo algo debajo de esa toalla. ¿Por qué no miramos y vemos? Estarosa se ríe y ya alcanza mi velo protector. Ahora. Me agacho bajo el brazo de esta rosa y me lanzo hacia la puerta. Mientras me escabulló, algo pellizca y tira de mi toalla y luego tira bruscamente la mano de esta rosa, juntando la tela en su puño. En un abrir y cerrar de ojos, la toalla se me escapa de las manos y el aire es frío en mi cuerpo desnudo, haciendo que se me erice el vello de la nuca. El rojo se escapa instantáneamente a mi cara, manchando mi cuello y clavículas, ya que al principio sólo puedo parpadear como un burro. Pero entonces comienza la risa, fuerte y abrumadora, y de alguna manera muevo las piernas y corro lo más rápido que puedo. Me toma un tiempo récord llegar a la puerta, sosteniendo mi vestido contra mi cuerpo para ocultarlo. Una vez fuera del dormitorio, sigo corriendo por el pasillo hasta llegar al baño, descansando sólo para apoyarme en la puerta, respirando con dificultad. Mi labio tiembla. Cierro mis ojos. Mi corazón late erráticamente en mi pecho, exhausto por mi carrera. No importa. No me importa. Un sollozo se escapa de mi boca y me tapo los labios con la mano para contenerlo. No importa lo que vieron. No importa. Lágrimas silenciosas recorren mi rostro mientras sacudo la cabeza como si el movimiento estuviera destinado a hacerlo realidad. Como si decir no hiciera que mi mente también sintiera que no importaba. Como si no fuera no. Pero no fue así. Con manos temblorosas, me visto. El vestido es negro liso con cuello en V que muestra mis tatuajes en la clavícula y llega hasta las rodillas. Mis dedos rozan los tres pájaros, recordando a las tres personas que representan. Recuerdo lo que representan. De repente no tengo ganas de llorar. Ahora que estoy vestida y las ganas de llorar han desaparecido, algo caliente y violento empieza a retorcerse en mi estómago. Quiero lastimarlos. Quiero hacerles pagar por humillarme. Me miro los ojos en el espejo y noto su enrojecimiento e hinchazón. Parecen débiles, pero parecen dispuestos a sufrir daño. Quiero, así que lo haré. Me vengaré. No puedo pelear con un vestido, así que consigo ropa nueva del pozo antes de entrar a la sala de entrenamiento para mi pelea final. Espero que sea con esta rosa. Entro a la sala de entrenamiento sintiéndome revitalizada, las mallas y la camisa que había elegido son más cómodas que el vestido. Eran más suaves, más informales que el vestido que rara vez había usado. Junto con la cola de caballo en la que me había asegurado el cabello, no pude evitar sentirme lista para los desafíos del día. Estaba listo para enfrentarlos de frente. Quizás mi venganza se mostró demasiado bien cuando todos notaron mi llegada, algunos se rieron pero la mayoría se quedó en silencio. ¿Dónde estabas esta mañana? Diane levanta una ceja cuando me acerco a ella. Parece preocupada, sus ojos color amatista se arrugan y sus cejas se fruncen. No lo noto mucho. Entrecierro los ojos para ver la pizarra al otro lado de la habitación. El espacio al lado de mi nombre está en blanco. Aún no tengo oponente. Me retrasaron, respondo vagamente, girando un mechón de cabello alrededor de mi dedo. Mis ojos escanean la habitación. Todo el mundo está disperso en sus círculos sociales, hablando en voz baja y de vez en cuando mirando la pizarra. Uno a uno, los nombres se van completando. Se están organizando los partidos y las reacciones de todos se basan en las elecciones de los enfrentamientos del día. El dragón es el que está al lado del pizarrón. Mis pulmones se ralentizan mientras escribo un nombre junto al mío, mi labio inferior se hunde entre mis dientes. Por favor, que sea estarosa, por favor, por favor, ¿estás bien, Liz? Ouzer frunce el ceño y sus cejas tocan la parte superior de sus ojos una vez más. ¿Te ves un poco, un poco de qué? Levanto una ceja y se rompe como un resorte tenso. El dragón se aleja del tablero. El nombre escrito al lado del mío es el de Derieri. No estarosa, pero es bastante bueno. Al límite, termina Ouzer, desapareciendo de mi tono agudo. Debería disculparme, pero estoy distraído. La sensación de burbujeo y sirvido de antes se está instalando en mi sistema, apoderándose de mis palabras y acciones. Todo lo que puedo pensar es pronto. Pronto les haría pagar por ridiculizarme. Pronto pagarían por cada risa y broma en la que yo era el centro. Pronto pagarían por subestimar al Steve. Aprieto los puños y el labio inferior se atrapa aún más entre los dientes. No era propio de mí estar tan enojado y vengativo. Sé que no lo es. Normalmente soy amable, indulgente y comprensivo, pero hoy algo se había roto. No estoy seguro de qué fue, no sé qué me motiva, pero alguien va a ser el receptor de mi enojo. Alguien aprenderá lo que es ser intimidado en lugar de ayudado. Tal vez sea Liz finalmente ganando el control de Elizabeth. Quizás Dauntless finalmente me esté afectando. Sinceramente, ya no puedo decirlo. Mi pelea es la última en la lista, lo que significa que tengo que esperar tres combates antes de enfrentarme a Derieri. Gloxinia y Peter pelean penúltimo, bien. Gloxinia es la única que puede vencer a Starossa. Si alguien puede derrotar a ese matón, es él. Diane peleará contra Ouzer, lo que significa que Ouzer caerá rápidamente, como lo ha estado haciendo toda la semana. Ten cuidado conmigo, ¿vale? Ouzer le sonríe un poco a Diane. No hago ninguna promesa, responde ella, guiñándole un ojo. La primera pareja, King y Jereade, están uno frente al otro en la arena. Por un segundo, ambos caminan de un lado a otro, uno mueve un brazo hacia adelante y luego lo retrase, el otro patea y falla. Al otro lado de la habitación, el dragón se apoya contra la pared y bosteza. Miro el tablero e intento predecir el resultado de cada partido. No lleva mucho tiempo. Luego me muerdo las uñas y pienso en Derieri. Diane perdió contra ella, lo que significa que es buena. Tiene un golpe poderoso pero no mueve los pies. Si no puede golpearme, no puede lastimarme. Si quiero ganar, entonces necesito aprovechar eso y moverme. Tal como dijo el dragón, soy rápido. Solo necesito aprovechar eso para tener una buena oportunidad de vencer a Derieri. Como era de esperar, la pelea entre Diane y Ouzer es rápida e indolora. Ouzer cae después de algunos golpes fuertes en la cara y no se levanta, lo que hace que Ludociel sacuda la cabeza. Gloxinia y Starossa tardan más. Aunque son los dos mejores luchadores, la disparidad entre ellos es notable. El puño de Gloxinia golpea con fuerza y precisión la mandíbula de Starossa, haciéndolo retroceder un poco, y recuerdo lo que Kim había dicho sobre él, que ha estado estudiando combate desde que tenía 10 años. Es obvio. Es más rápido e inteligente que incluso Starossa. Cuando terminan los tres partidos, tengo las uñas mordidas en la cama y tengo hambre de almorzar. Camino hacia la arena, con la cabeza en alto, sin mirar a nadie ni a nada más que al centro de la sala. Parte de mi ira se ha disipado, pero no es difícil devolver la llamada. Puedo sentirlo esperando, latente, en mis venas. Todo lo que tengo que hacer es recordar lo frío que estaba el aire, lo fuerte que era la risa y lo calientes que sentían mis lágrimas. Déjala sola. Ella es apenas una niña. Derriere está frente a mí, con la ceja levantada. ¿Fue una marca de nacimiento lo que vi en tu nalga izquierda? Ella hace la pregunta con desdén. Dios, estás pálido, Steve. Ella dará el primer paso. Ella siempre lo hace. Derriere se acerca a mí y lanza un puñetazo con todo su peso. Mientras su cuerpo avanza, me agacho y le clavo el puño en el estómago, clavándole los nudillos en el estómago, justo encima del ombligo. Derriere deja escapar un gemido y se le escapa un gruñido áspero mientras se inclina para agarrarme y tirarme hacia atrás. Pero antes de que pueda llegar a mí, la paso hábilmente y levanto las manos para bloquear su próximo ataque. Justo a tiempo también, mientras lanza un puñetazo que alcanza el costado de mi brazo. Apretando los dientes, sale un pequeño sirvido de dolor. Huele, pero no tanto como la humillación. Al notar la brillante furia en sus ojos, miro directamente a Derriere. Ella ya no sonríe. Mi corazón está acelerado, al igual que mi mente, pero no daré marcha atrás. Ahora no. Jamás. De repente, ella carga contra mí como si fuera a taclearme y yo me aparto del camino. Escucho la voz del dragón en mi cabeza, diciéndome que el arma más poderosa a mi disposición es mi codo. Solo tengo que encontrar una manera de usarlo. Una forma de clavarlo en su costado, cara o estómago, dejando atónita a Derriere. Bloqueo el siguiente golpe con mi antebrazo. El golpe pica y enrojece mi piel, pero apenas lo noto. Apretando los dientes, Derriere deja escapar un gemido frustrado, que suena más a un animal que a un humano. Ella intenta una patada descuidada a mi costado, que esquivo, y mientras ella pierde el equilibrio, me apresuro hacia adelante y le golpeo la cara con el codo. Ella echa la cabeza hacia atrás justo a tiempo y mi codo roza la parte inferior de su barbilla. Con el costado expuesto, Derriere me golpea las costillas y el dolor se dispara hasta el punto semisensible. Tropiezo hacia un lado, respirando profundamente para recuperarme. Saliendo de su alcance, rebote en las puntas de mis pies, rodeándola. Hay algo que ella no está protegiendo. Lo sé. Quiero golpearle la cara, pero tal vez ese no sea el movimiento más inteligente. Miro a Derriere por un segundo. Sus manos están demasiado altas. Protegen su nariz y sus mejillas, dejando su estómago y sus costillas expuestos. Derriere y yo tenemos el mismo defecto en el combate. Nuestras miradas se encuentran por solo un segundo. Apunto un gancho hacia abajo, justo debajo de su ombligo. Mi puño se hunde en su carne, forzando un fuerte suspiro de su cuerpo que siento contra mi oreja. Mientras jadea, le doy una patada en las piernas y ella cae con fuerza al suelo, golpeándolo mientras el polvo llena el aire. Saco el pie hacia atrás y le doy una patada en las costillas tan fuerte como puedo. Ella gime. Pateo de nuevo. Más difícil. Se forman lágrimas calientes mientras pateo el costado de Derriere y mi mente me grita que me detenga. Mi padre y mis hermanas no aprobarían que yo pateara a alguien cuando estaba en el suelo. A abnegación no le alegraría ver la persona violenta en la que me he convertido. No me gustaría saber que ni yo futuro se adaptará, a las costumbres despiadadas de los intrépidos. Pero no me importa. Protegiendo su costado, Derriere se hace un ovillo. Pateo de nuevo, esta vez dándole un golpe en el estómago. Apenas un niño. Le doy otra patada, esta vez dándole en la nariz. La sangre instantáneamente sale a chorros y se extiende por su rostro, fluyendo hacia el suelo. Deja de molestar a los débiles. Otra patada golpea su pecho. Ella jadea y gime mientras se acurruca aún más. Vuelvo a tirar el pie hacia atrás, pero los brazos del dragón se aferran a mis brazos y me aleja de ella con una fuerza irresistible. Respiro con los dientes apretados, lágrimas aladas aún corriendo por mi piel, mientras miro el rostro manchado de sangre y la forma acurrucada de Derriere, el color profundo, rico y hermoso, en cierto modo. Ella gime y escucho un gorgoteo que sale de su garganta, observo como la sangre gotea de sus labios. Con firmeza, lo escupe y me lanza una mirada débil. Ganaste, murmura el dragón. Detener. Olfateando, me limpio el sudor de la frente. Él me mira fijamente. Sus ojos están demasiado abiertos. Parecían alarmados. Creo que deberías irte, dice en voz baja, deliberadamente. Dar un paseo. Estoy bien, libero mi muñeca de su agarre, sacudiendo la cabeza. Estoy bien ahora. Lo digo de nuevo, esta vez para mí. Ojalá pudiera decir que me sentí culpable por lo que acabo de hacer. No.